Luis Incorporán dice que los culpables de lo que está ocurriendo son los mismos comunicadores. Háblame de eso, Villarona. Luis Incorporán pues también se sumó a toda esta chersa. Peleando solo, Luis. Bueno, yo creo que a él lo anunciaron para demandarlo, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, dice Luis Incorporán que los culpables de lo que está ocurriendo son los comunicadores que no tratan de utilizar las plataformas para llevar un mensaje y confiesa que lleva casi dos años invitando a Chedi García a su programa. Si tenemos las declaraciones listas, vamos a verlo. Ayer lo dijo, ayer lo dijo. No, él dice, lo que Luis me dice, que por ejemplo, personas como Chedi que se escutan detrás de las redes sociales para inscribir y dar información y echarle la culpa, pero Luis Incorporán dice que él tiene dos años invitándola a la cabina y ella no va. Pues tú sabes, quizá por el manejo del aceite y eso. Entonces, él le dice que ellos son los culpables de que lleven estos tipos de personajes, los pokémones. Ahora se pasan lo que ustedes se pasan, Luis, ni también porque está vivo. Usted puede llevar un personaje, ¿verdad? A lo tú, el paquete de esa vaina. Y la Kika. Por ejemplo, hay personas que yo veo que ellos llevan a sus redes sociales que yo no le veo ningún tipo de talento ni veo que aportan nada a las redes. Por ejemplo, a Elby, Elby, el que era de Gordoro, ¿cómo que se le, cómo que el personaje de, cómo que se llama así? Elby, elby MVP. Elby MVP, que te robaste la frase, te estamos dando seguimiento, estoy loco que Magui se siente a hablar con nosotros. Porque toda esta gente debieron de registrar esa frase, descansa, que te la robaste, está diciendo que la creaste. Atención, Elby, Villalona, ya tú sabes, te cortes, te robaste la frase, dije que fuiste tú que la inventaste. Acuérdate que Lapis vino aquí a San Francisco, Magui le dio ese código y él curándose con a los foques. Lo dijo, no un pana mío que me dio un código de San Francisco, vamos a curarnos con él, descansa, a los foques. Y tú la cogiste y dije que ahora que eres tú, que eres dueño de la frase, va a seguir. Son gente que no tiene ningún tipo de talento, mira, Elby MVP, Brian Hilton, el gordo ese que tiene la voz de, 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 de Pamao, ¿eh? Es desliza, desliza. Sí, y va, en la cuáles son los otros, la Kika. Esas son gente que lo que va, que lo que se hicieron famosos, ¿sabes cómo fue que ellos se hicieron famosos? Riendose de los chistes de Carlos Durán. Más nada, esa gente no aportan nada a las redes, son parásitos de las redes sociales. Porque no aportan nada, no son nada. Ahora tú lo ves de panelitas, de que, de que, y unas risas y están en todo. Y de que son los famosos. Entonces ustedes son los culpables de llevar a ese tipo de personajes que no aportan nada. Cuando hay personas que se están destacando, mira como a los foques fue que tuvo que llevar a la familia más flow de aquí de San Francisco. Gente que con un iPhone te hacen 30.000 videos y cogen millones de views. Y ustedes quieren llevar un grupo loco que lo que pare es riéndose y fumando hook en una discoteca. Y robándose frases, usurpadores. Por eso es que uno tiene que decir, será lo capitaleño de esto. Jessica y Luis de Colperán son los más palomos de las redes. Porque es que ellos se cansen de, ellos nos hartan con esos locos. Yo he visto 70 entrevistas del Brian Hilton. ¿Qué aporta ese tipo Brian Hilton? ¿Qué es lo que le hacen las redes sociales? ¿Es la influencia de qué? Pero no habla con Camila, que es que le gusta eso. No, no, no. ¿Qué es lo que ahora? ¿Quién es Brian Hilton? Camila. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Qué alegría. Que Jessica Pereira tiene hasta de panelita. ¿Qué es lo que me la tiran a mí a todo por favor? Porque me ven carita. No, no, no. Yo no veo eso. ¿Me entiende? El otro gol, lo que la mano sabe comer hamburguesa, que se ve explotar. ¿Me entiende? ¿Cuáles son los otros? El que era gordo que estaban en Carlos Durán. ¿Cómo que matayú? mata lluvia ese otro sin talento ese otro para riéndose mata lluvia cuál es el aporte de mata lluvia las redes sociales no porque ellos lo que son el corrida de calo durán como calo durán uno de los canales más vistos de este país cogieron su rating pero no son gente que han aportado algo que también vienen de las redes sociales diciendo ellos comienzan diciendo cosas de la graciosa y cuando comienza viene con un montón de disparate con vaina esa gente usted entra a la red de esa gente sabe lo que venden promo con esos números ya chupamela que talento tiene chupa quien es que hace chupamela un ejemplo para portarlo a nosotros están por eso es el único corporal por eso el único corporal que ni chedi chedi yo no quiero saber de chedi pero chedi no tiene que empezar esa cabina porque ustedes lo que llevan otro de disparatos y cualquiera y san la vaina y para chupamela ahora el novio de donati que se friso con el titi titi que ya no quiere cantar manado nati titi titi eso ella ella es dios mío por eso santiago ayer él habló de eso santiago dijo que él está aburrido el pie loco porque él es medio tú sabes con una vaina pecho él no quiere grabar a los fogos porque está aburrido y ahora quiere hacer blog porque él le llega el país y la noticia son fue carolina aquí no se está mandando el mario de jenny blanco que eso no son contenidos de usted aquí el interés lo mismo que hablamos aquí él lo dijo lo mismo que yo dije aquí eso no son que tú pusiste villalona no sé quién fue de tú o el compañero allá dije 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 no que gracias a dios no hablamos de eso y en que está el hijo de jen quesada que eso que aporta eso al país porque es una falta de respeto a la audiencia de nosotros que está esperando algo importante es verdad que no importa a nosotros el hijo de jen quesada y va a justificar lo que pero acuérdate que para viejo palama hay mucha gente que sigue a esa y eso lo que son los famosos desde mi punto de vista oye me invitan atención y muchachos en lo que está haciendo carlos durán y una gran parte de esos muchachos que hacen vídeos es lo mismo que sólo fue que un momento que no hace la entrevista en meterlo de panelista gente sin 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 tener usted sabe la gente que están que se sacan la universidad que quieren una oportunidad y usted viene a sentarme al haitianito como que se llama la piria así no pero carlos durán no está mal porque ese es su contenido lo mal lo que están mal son jessica y nosotros que jalan esos personajes creyendo que están haciendo algo que no no importa no importa que carlos lo invita porque es ahora si se lo vi la chicha de claro está con la cosa y que los retos voy a dar el bolito 6 y el bolito 6 y el bolito 6 y el panelista usted está que decir solo la cosa